Para todo el mundo, rock-a-dum-dum 1, 2, 1, 2, 3, 4 Tom, 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 tom Tom, 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 tom Y eso siento que mi cuerpo comienza a vibrar Solo lo que sea con este Tom-Tom Nada lo que quiera que si lo siento sobrar Nada más extra, no, no, no Resisto más Y eso siento que mi cuerpo va a escuchar ¡Yeah! ¡Yeah! Siento que mi cuerpo va a desechar Siento que mi cuerpo va a desechar Siento que mi cuerpo va a desechar ¡Gracias, amigos! ¡Gracias!